Viene esta cumbia sabrosa, quiero que me la reciban con las palmas arriba, todo el mundo con las manos arriba a bailar esta cumbia que dice y suena, como dice maestro. Y dice un alto. Hey, 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 hey. ¡Ay, vida mía! No te vas hombre si te digo lo que pudiste, un ingrato con mi pobre corazón, por ver huevos de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. De pensar que te adoraba tientamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esa cosa rara estoy en la vida, sin el beso de tu boca yo voy a pedir. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. No te pagaste mala, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombres nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Yo quiero por decir que uno fue cambio, mi suerte, de pura de mí que nadie sepa, mi sufrir. Dejé a ir a más, porque llegó la internacional, dinamita, la sonora. No te asombré si te digo lo que pudiste, un ingrato con mi pobre corazón, por ver huevos de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y por esa cosa rara estoy en la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Pero puede decir que uno fue cambio, mi suerte, se fue alante de mí que nadie sepa, mi sufrir. Y que, y que, y que, y que sabor. Mi camisa, la sonora. Oye, y moriré de amor, sin que nadie sepa, mi sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Pero puede decir que uno fue cambio, mi suerte, se fue alante de mí que nadie sepa, mi sufrir. Y a donde está la gente que me levante las palmas, con las palmas hasta arriba, las palmas, las palmas. ¡Oh! 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 ¡Oh!